hola hoy te voy a contar algo que sucedió hace unos días pues en la hora de la cena no bueno pues nosotras en la cena pues nada tenemos mesas pero nadie tiene un lugar fijo no cada quien se sienta donde quiere o donde cree que el señor quiere que se siente y bueno pues ese día yo iba bajando las escaleras y dije dónde me siento dije yo creo que voy a sentar hoy con joli no una de nuestras hermanas y nada iba iba bajando pensando eso cuando se acerca ella a mí me dice te sientas conmigo y yo digo qué fuerte justo venía pensando eso y bueno no sé no es una cosa muy sencilla pero pero en esto te quiero decir que a veces las almas pues se comunican y justo antes de que sucedan las cosas pues el alma que tú tienes en tu corazón o que por algo está cercano a ti pues que siente lo mismo que tú sientes y que a veces puede haber una comunicación entre almas así que bueno yo te invito a disfrutar de este regalo del señor porque en realidad es un regalazo de la noche es un regalazo para hacer este regalazo para hacer el saludo o que estás llegando a ti pues de la noche es un regalazo para hacer este regalazo para hacer este regalazo para hacer este regalazo natural en la semana que te